Comerciantes organizados solicitan a Concecomercio que interceda ante el Gobierno Nacional para definir un plan de racionamiento eléctrico. Cámaras de comercio regionales y sectoriales, además de asociaciones mixtas de comercio y producción de todo el país, señalan que la espontaneidad de los apagones ha sido exageradamente costosa y en muchos casos ha provocado el cierre de pequeños comercios, la desaparición de fuentes de trabajo y desatención a miles de consumidores. Señalan que un plan de racionamiento preciso y confiable hará posible que los productores del campo que no disponen de equipos de autogeneración eléctrica sepan a qué atenerse. Por otra parte, las cámaras sectoriales que afilian a importadores de diversos rubros informaron que el 10 de abril se cumplieron los 30 días de plazo que describió el Poder Ejecutivo a comienzos de marzo pasado como tiempo necesario para implementar el nuevo sistema cambiario sin que se sepa en qué se traducirá dicho mecanismo. Consejo Comercio afirma que el clima de incertidumbre que genera coloca a dichas empresas al borde del cierre definitivo.